Bien, creo que me ven, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Vargas Peña y voy a ser su profesor de esta materia, Procesamiento Digital de Señales. Mi formación soy ingeniero informático de la Javier, soy egresado de redes y telecomunicaciones de la Domingo Sabio, tengo una maestría en redes de telecomunicaciones para países en desarrollo y otra en seguridad informática. Ya, entonces, tengo un diploma de educación superior, otra en gestión pública y control social. Y bueno, mi área de formación es la informática, lo que es programación y lo que son las redes de telecomunicaciones. De hecho, esta materia pertenece al área de lo que es telecomunicaciones. He visto su pensión de ustedes bastante amplio en otras carreras de electrónica del departamento del país. Normalmente está más orientada a lo que es automatización, no más, y no le meten en el área de telecomunicaciones, ¿no? Porque eso es más de la carrera de redes de telecomunicaciones, pero ustedes tienen una parte importante de telecomunicaciones, esta materia es parte de telecomunicaciones en sí. Ya, entonces, le voy a presentar el programa analítico y le voy a dar unas opciones porque veo que son pocos estudiantes. Vamos a ver cómo quieren llevar la materia. Ya, entonces, me van a decir si pueden ver el programa analítico. ¿Lo pueden ver? Sí. Este ya lo han vencido. Este es señal del sistema. Entonces acá, simplemente para recordar qué es lo que han visto, ¿no? Señales del sistema, representación y propiedades. Señales del sistema lineal invariante en el tiempo, tiempo continuo y discreto. Series de Fourier y transformadas de Fourier. Caracterización de las señales del sistema del dominio del tiempo y frecuencia. Muestreo del dominio del tiempo y la frecuencia. Filtros digitales, transformadas Z. Modelación y simulación de sistemas por computadora. Eso ya han visto hace dos semestres, creo, ¿no? Con el ingeniero Ricciotti seguramente lo han visto. Y acá es el programa detallado, ¿no? De la materia. Bien. Esta es la continuación. Acá está con la fila que se utiliza en la facultad de computación. Pero bueno, entonces, LT382 es para ustedes y se va a llamar procesamiento digital de señales, pero es básicamente el mismo programa analítico. Ya, ¿cuál es el objetivo general de esta materia? Familiarizar al estudiante con métodos y algoritmos de diseño del procesamiento digital moderno. Y algunas de las principales aplicaciones en análisis espectral, filtrado digital, procesamiento de señales unidimensionales aleatorias. Señales de proceso, señales biométricas y de voz. Y procesamiento de imágenes. Los objetivos específicos que se persiguen en esta materia es definir las operaciones que intervienen en la conversión analógica y digital de señales analógicas. Analizar señales y sistemas discretos lineales y invariantes en tiempo. Analizar señales y sistemas en dominio de frecuencia. Analizar filtros digitales, ya sea la transformada inversa de Fourier o la transformada directa. Implementar y utilizar sistemas de procesamiento digital. ¿Cuál es el contenido mínimo que se tiene en esta materia? Ya son ocho unidades. Sería primero una introducción donde se repasa un poco lo que ya se vio de señales y sistemas. Señales y sistemas discretos. Hablamos para lo que son sistemas de telecomunicaciones cuando la señal es discreta, es decir, no es analógica sino digital. Diseño de filtros digitales. La transformada rápida de Fourier, matemática, para llevar la señal del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Transformada Z, que son similares. Se basa mucho esto en ecuaciones diferenciales. Señales aleatorias discretas. Implementación de procesamientos digitales y señales y aplicaciones. Es decir, básicamente es similar a lo que ya han visto, pero aterrizamos en el mundo digital. Porque las comunicaciones actuales son digitales, ya no son analógicas como se veía antes. Voy a tallar punto por punto. En el primero, mira, introducción. Se ve señales y sistema y procesador de señal. Clasificación de las señales. Conversora analógica digital. Conversador digital analógico. Muestra y cuantificación. Esto para poder determinar, para de un dato analógico de la vida real, poderlo llevar a un dato digital. Luego tenemos la siguiente unidad. Lo que es señales y sistemas en tiempo discreto. Como dice acá, discreto. Es decir, estamos hablando de algo digital. Que no en todos instantes de tiempo se captura en la información, sino en los instantes que nosotros queremos mostrar. Señales en tiempo discreto. El proceso de muestreo. Sistemas en tiempo discreto. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Sistemas lineales en tiempo discreto de dimensión finita. Sistemas discretos mediante ecuaciones en diferencias. Eso se ve en lo que es señales y sistemas discretos. Luego tenemos procesamiento digital de señales en tiempo continuo. Muestreo de señales en tiempo continuo. Diseño de filtros pasa bajas, pasa alta, pasa banda. Y supresor de banda analógico. Diseño de filtros anti alias. Circuitos de muestreo y retención. Conversión analógico digital, digital analógico. Diseño de filtros de reconstrucción de señales. Ya. La unidad 4. Diseño de filtros digitales. Estabilidad y características de filtros digitales. Estructuras de filtros digitales. Estructuras y equivalentes y de retícula. Diseño de filtros digitales. YIR pasa banda, pasa alto, pasa banda y supresor. Diseño de filtros digitales. Para lo que es la transformada inversa de Fourier. Diseño en el dominio de frecuencia. Diseño en el dominio del timbre. Capítulo 5. La transformada rápida de Fourier. Y la transformada Z. Tenemos algoritmos de la transformada rápida de Fourier. Aplicaciones de los algoritmos para la transformada rápida de Fourier. La transformada Z. Definiciones y propiedades. La función de transferencia. La unidad 6. Tenemos señales aleatorias discretas. Estadística de un proceso aleatorio discreto. Respuesta de sistemas digitales a señales aleatorias. Generación de variables aleatorias por el proceso de congruencia. La unidad 7. Tenemos implementación de procesadores digitales de señales. Representaciones numéricas y componentes del hardware. Familias de circuitos integrados procesadores digitales de señales. Y procesadores de señales de video. Finalmente la unidad 8. Tenemos las aplicaciones de lo que es el procesador de señal. Tenemos ecuación digital de video y audio mediante software. Ya sea Flash Macromedia, Doble Premier. Son aplicaciones un poco antiguas. Malab aplicada al procesamiento digital de señales. Con medición de variables. Temperaturas. Presión, nivel. Ingeniería biomédica. Alguna aplicación. Ustedes ya a estas alturas supongo que ya. Todo lo que es Arduino, Raspberry y eso. Dominan, ¿no? Y tienen los elementos. Más o menos. El Arduino, sí. El Raspberry, no mucho. Ya. Bueno, con Arduino se puede hacer. Y entonces la metodología son clases, exposiciones, trabajo práctico, clases prácticas u otra. ¿No? Aquí tenemos la evaluación propuesta de la materia. ¿No? En principio, bueno, se debería tomar una evaluación inicial. Ahorita le vamos a hacer las preguntas. Evaluación de procesos o formativa y evaluación de resultados o sumativos. ¿De acuerdo? Las normas que ríen la educación superior. Ya tenemos la evaluación diagnóstica. Que se realiza preguntas y respuestas sobre el conocimiento de ondas electromagnéticas. Análisis de circuitos. Esta evaluación no tiene valor porcentual. La evaluación formativa se realizará a través de dos exámenes parciales. Cada uno tendrá la siguiente ponderación. Sino teórico 20%. Trabajo práctico laboratorio 10%. Haciendo un total de 30%. Proyección sumativa se lo realizaron con un examen final teórico práctico con ponderación de 40% de la calificación. Esto es una idea inicial, ¿no? Ahorita la voy a hacer otra vez propuesto. ¿Tienen una mirada? Bien, entonces, eso sería prácticamente dos exámenes teóricos parciales de 20%. Ya sumando un 40% más otro 40% del examen final, 80% y más dos partes parciales de laboratorio que sería 10 y 10, ¿no? Esta es la idea inicial, pero quiero escucharlo un poco, veo que son poquitos. Más o menos cómo es lo que hacen, porque sé que cuando los grupos son poquitos no se los trata igual a los estudiantes, ¿no? Para seguir avanzando o si los tratan igual, a ver. Quiero escuchar su opinión de los compañeros, a ver. ¿Cómo más o menos han llegado ustedes hasta este nivel y cómo, qué es lo que hacen normalmente en las materias? No sé si me pueden comentar un poco. Buenas tardes, ingeniero. Sí, dígame. Generalmente nos hacen trabajar así en grupo, cuando somos muy pocos, en las anteriores materias nos han hecho trabajar más grupalmente. Casi poco examen, digamos, más trabajo y trabajo. Sí. A ver, otro que dice, pardo. Últimamente hemos dado examen única para la materia, solo un examen para toda la materia. Es de Mara Aria. Ya. ¿Qué tal es su, cambiando de pregunta un poco? Ya más o menos estoy viéndonos cómo lo han llevado. ¿Cómo es su conocimiento del prerequisito? ¿Qué es tan fuerte? Creo, ingeniero, que en la transformada Z, en la anterior, bueno, en la materia de señales y sistemas, o sea, no lo explicó muy bien el ingeniero. Lo avanzó de manera rapidísima y apenas lo vimos. Ya. Bueno, en ese mes, en mi semestre que yo la pasé, no hubo, ¿cómo se llama? Eso fue por exposición. A cada grupo le tocaba exponer, y a un grupo le tocaba exponer serie de Fourier, y a otro grupo le sería transformada de Z. Por eso es que no muchos aprendieron qué es de la Fourier, o en otro caso de la Z. Pero transformada de Z ya aprendimos con otras materias que era el control que teníamos. Ya. A ver. Ya voy a hacer unas propuestas, a ver qué dicen. Y me lo van a botar los cinco a mi celular, ya. Una opción A, B, C le voy a poner. Y la que gane, esa vamos a llevar así la materia. ¿Listo? No lo van a poner aquí por el chat, ni van a hablar. Directo al celular. Ya. Yo les voy a poner. Le voy a poner. ... Y. ... ... ... Gracias. Señor John Mayuco, ¿cómo es su situación de inscripción de usted, más o menos? Buenas tardes, ingeniero. El anterior semestre llevé una materia que es laboratorio 2, con ingeniero Pierola, y nos dejó en la materia en mora, entonces no pude inscribir normalmente. Entonces por esa razón no tengo inscrita la materia. ¿Pero la vas a poder inscribir? Claro, ingeniero. Tengo todos los requisitos para inscribirla. Ah, ya, ya. Normalmente son los 5 ustedes, ¿no? Sí, ingeniero. Normalmente nos vemos en todas las materias. Sí, normalmente en todas nos vemos, ingeniero. Ya. Bien. Le voy a proponer lo siguiente, a ver qué quieren. Tienen mi número celular, ¿no? Entonces al privado me van a mandar, y el que gane, gana. Pues no se pongan de acuerdo entre ustedes, sino lo que realmente les sale del corazón, ¿ya? No sé si se ve en este blog de notas. ¿Pueden ver? Sí, ingeniero. Ya, entonces, yo voy a dar estas tres opciones, cualquiera. El inciso A es llevar la materia normal, digamos, tomarle los exámenes. Ya, similar al formato presentado, claro que yo no me gusta a mí tomar así un final. Yo le tomaría dos parciales, ¿no? Esa es la opción A. La opción B es que yo voy a presentar los tres primeros temas, le voy a dar sus tareas. Y es un examen parcial. Ya, eso va a valer 50%, ya muestra mi trabajo. Y ustedes complementarán, cada uno hará un tema, como son cinco. Entonces, sortearán los otros, porque son ocho temas la materia. Entonces, cada uno lo preparará un tema, mostrando la parte teórica, práctica, cómo se informe de su diapositiva, todo. Y la opción C es que ustedes van a preparar todo el contenido. Ya, entonces, cada uno acá se le hará dos temas, para que se preparen dos temas. Entonces, acá va a haber dos exámenes y tarea. Acá va a haber un examen y tarea y una exposición. Y acá va a haber dos exposiciones. Cualquiera de los tres va a sumar los 100 puntos, ¿no? Entonces, en los siguientes cinco minutos, ustedes me pasan al celular la opción que quieren al privado, ya no al grupo. ¿Listo? Seguiría una pregunta. En la opción B, 50 es el parcial y los otros 50 se dividen entre la exposición y la tarea, ¿no? No, no. 50 es el parcial y la tarea, o sea, 40 y 10, y 50 sería tu exposición bien hecha, ¿no? Hacer un videíto ahí con tu ejercicio matemático o el matral, dependiendo de lo que te toque, tu diapositiva y tu informe, ¿no? O que le puedes presentarlo, yo tengo una oficina también en la universidad, lo podrías presentar ahí también, si no querés hacer video. También eso vale para acá, para la última. En vez de hacer dos videos, pueden ir dos veces a la oficina y me lo muestran en vivo y en directo, ¿no? Ya, entonces, hasta las 25, ¿eh? Voten qué opción a cada uno le parece mejor. Gracias. 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 Eso ahí está más claro. Ingeniero, por privado le vas a mandar la respuesta de nosotros, ¿no? O en el grupo. No, no en el grupo, por privado cada uno mande media. Porque si no, van a escribir el uno en el otro. Por ende, sale del corazón. Gracias. Gracias. Ya han votado tres hasta once. Como va con debat ahorita. Ya están los cinco ya. ha sido un 4 a 1 ya porque por la otra ya entonces yo le voy a yo le voy a pasar los tres primeros temas lo voy a aplicar y ya ustedes desarrollan los otros 5 si quieren lo lo podemos hacer con fecha definida o se le da plazo hasta el final del semestre para que lo presente si no hay problema bien entonces le voy a pasar al grupo este temario y bueno hay que sortearlo que cada uno que tenga su tema ya desde ahora también se le puede pasar algunos libros en digital tengo también y para que lo saquen bien entonces lo voy a mandar al grupo este pdf no 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 ¿Ustedes lo hacen en el sorteo al próximo miércoles o cómo hacen? Llegamos a lo hoy día, ahorita ahorita ¿Sale que es un bolo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se puede hacer un bolo? Si no, usted es un número a cada tema al azar y nosotros ya le decimos algún número y es el tema que nos toca Ya Vamos a hacer eso ¿Qué? ¿Sale que es un bolo? Gracias. 5, 6, 7 y 8. Entonces, te voy a poner acá, yo he hecho un equivalente de letra y número. Te voy a poner las letras y usted se va a elegir una letra sin saber qué número es ya. Acá en desorden. Por ejemplo, ustedes van poniendo ahí la letra que quieran, al chat. El primero que pongan la letra es hacer la gana. Si ya ve que ha repetido otro antes que él, pone otra letra. Estas son las letras. Le digo que una. Tienes que cambiar ya. Ya. Ya está en grano, ¿no? J. Sebastián. R. José Cristian. J. Sebastián. La T. Roberto Jesús. La N. Y Javier Gareca. La E. Bien. Bien. Y le voy a presentar qué tema le es. Me toca cada uno. Bien. A Sebastián Flores. Me toca tema 8. A Roberto Jesús Pardo. Me toca el 6. A Javier Gareca, el 7. A John, el 4. Y a José Cristian, el 5. Ya que ese es el orden de los temas. Ya se le ha pasado al grupo. Qué va a hacer cada tema. Quieren. Quieren hacer esta presentación. La semana final de clase. O quieren. Cuando ya lo tengan a avisarme. O quieren. Yo, por ejemplo, a mi parte. En un mes ya va a estar. No, este. Acabado, digamos. No, mi avance académico. O quieren que los organice cada dos semanas. ¿Cómo prefieren? Ya cada uno tiene su tema. ¿Cómo prefieren presentarlo? Ingeniero, yo prefiero avisarle. Ya sabes lo que me es. Y me dice, quiero presentar. Sí. Ya. ¿Qué dicen los otros? Estoy igual. Creo que sería lo mejor. Ya. Está bien. Consideren que Máximo es la primera semana de marzo. Acaba el semestre, ¿no? Sí, sí. Está en marzo. Ya. La primera semana de marzo tendrían que Máximo esa semana hacer su exposición. Ya. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tienen alguna duda, me van preguntando. Antes de cortar esta clase de presentación. Disculpe, ¿las clases grabadas las vas a subir a algún lugar? Sí, tengo un canal de YouTube. Ahí lo voy a subir. Sí, lo voy a pasar luego al... O estemos cerca del parcial, se lo voy a pasar al canal. Al grupo, ¿ya? Para que lo puedan mirar otra vez. Está bien, Ingeniero. Ya. También cuando ustedes me presenten su tema, me van a decir si quieren presentarlo vía video o quieren ir a mi oficina, ¿no? A mostrar. No importa cualquiera de las dos formas allá, pero me avisan. Y no vale decir una cosa y hacer otra. Entonces, no sé si hay otra consulta. Ingeniero, ¿cómo señala su canal de YouTube? O después nos lo va a pasar. Después lo voy a pasar. Después lo voy a pasar. No sé si hay alguna otra pregunta, Juana. Ingeniero, con respecto a la asistencia de clase... Ya. A ver. Normalmente, yo... Son cinco, pues no me auté. Algunos no tienen el problema de asistencia. Y la idea de pasar lunes y miércoles de tres a cinco. Y más o menos es este primer mes que yo voy a pasar. Sabes, digamos. Acabando el mes, le tomo un... Un examen presencial. De lo que se avance en el mes. Y de ahí ya... Ustedes me aparecen cuando tengan su parte, ¿no? No sé yo lo que normalmente... ¿Para qué utilizo la asistencia? Hay una normativa del ICO... Que dice que tenés que tener el 80% de asistencia... Si quieres entrar al repechaje. Si tú no estás al final, da entre 40 y 50 puntos. Aunque es difícil con esta modalidad... Porque cada uno tiene su tema... Y creo que lo va a trabajar bien. Y ya ahí tendría 50, ¿no? Y ya que me haga algo en el examen... Y después ya está al otro lado, digamos. No, pero... ¿Tiene alguno problema de asistencia? A ver, dígame. Yo quizás este miércoles, ingeniero. Pero después ningún problema. Ya. Ingeniero, yo quizás el otro lunes por motivo de que... Estamos... O sea, por motivo de salud de un familiar... Lo estamos atendiendo y a veces viajamos. Pero es... Cosa puntual, ¿no? O sea... No es que... No es que tengan trabajo, digamos, ¿no? Y no puedan de ese horario. No, no es el asunto. No es el caso. Y mira, digamos... Hasta el fin de mes estamos hablando de unas 8 clases. O sea, te puede faltar a unas 2, digamos. Y todavía tenés derecho a retechar. Si lo querés ver así. ¿Alguna otra consulta? ¿Esto tema que nos está dando, ¿se tiene que poner o solo presentárselo a usted? Me lo tiene que poner a mí, ¿no? ¿Solo a usted? Sí, solo a mí. ¿Qué tal? Ya. Tiene que estar... Con ropa formal. Ya sea en el video o en persona. Y lo presenta, ¿no? En sus diapositivas y en sus ejercicios que haya hecho matemáticos o de matlab. Depende de cómo está ya encarado su... Su tema, ¿no? O ambas cosas. Obviamente, búsquense mi recomendación, ¿no? Cada tema tiene diferentes puntos. Entonces, no se compliquen mucho. Por ejemplo, acá hay... Cada uno de estos puntos tiene su ejercicio. No, no hagan un ejercicio dificilísimo, digamos, que no puedan hacer ni entender. Hagan un ejercicio sencillo de cada punto. Ya no se compliquen mucho. Espero que ustedes que lo puedan explicar bien. No sé si tiene otra consulta. Voy a armar este... El programa... Ah, no se estaba viendo lo que estaba mostrando, ¿no? Ya. Lo que le estaba explicando esto. Fíjense en este capítulo 4. Hay 7 puntos. ¿Lo pueden ver? ¿Bueno? Sí, sí. Bien. Entonces, compañeros que les tocó esto. Por ejemplo, acá hay para hacer todo tipo de ejercicio complejo, ¿no? Pero seguramente si se pone a hacer, tal vez no puede hacer. De los otros puntos. No, prefiero que me hagan ejercicio sencillo de cada punto. Para que me hagan uno solo. Difícil de un solo punto, ¿ya? ¿Se entiende? Que cubran el tema. No se tienen que complicar. Hay ejercicio sencillo y ejercicio complicado de cada uno de estos puntos. Depende de ustedes su criterio para poder elegirlo, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta, Juan. Ingeniero, en el caso de que queramos exponer mediante video, ¿hay algún formato o ya creatividad de cada uno? Bueno, ya. Mira. Este informe tiene que cubrir todos estos puntos del tema que te ha tocado. Tu diapositiva es un resumen de estos puntos. Pero no va a ser bien o de texto como es el informe, ¿no? Sino palabras clave y alguna gráfica, ¿no? Necesaria. De ahí, eso sirve tanto para la exposición presencial y el video, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esa diapositiva la explican. Que es un resumen de los puntos que te tocó. Y van mostrando los ejercicios, ya sea en MATLAB. O si son ejercicios matemáticos. Lo van mostrando en una lámina, ¿no? De diapositiva lo van explicando también, ¿ya? Entonces, el formato, no hay un formato definido. Pero, más o menos esa la idea, no sé, ¿se ha entendido o no? Sí, ingeniero, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Lo ideal es que hagan en cada tema algún ejercicio matemático. Y otro con MATLAB, ¿no? Mejor es que si cada punto lo pueden resolver en el mismo ejercicio con MATLAB. Y con matemáticas, ¿no? Es lo ideal, sería. Pero, aunque sea, hacen miti-miti, ¿no? Así que no les da el tiempo. Ya, para que vean cómo se resuelve así matemáticamente. O con pura ecuación diferencial. Y cómo lo resuelve en MATLAB también. Es el software que van a utilizar, aunque pueden utilizar también... Hay clones que son software libre, como el ER, como el Octave, ¿no? Pero, tal vez, ¿ustedes qué han llevado? Pues MATLAB, supongo que habrán llevado. Un MATLAB, ingeniero. Pero más cercano, la minera. MATLAB, ¿no? Sí. Ya, este, ese no nos vamos a complicar. Ya queremos tener una promoción de su carrera, ¿no? Y para qué le vamos a complicarle la vida a estas alturas, ¿no? Lo que, lo que más utilizan, ¿no? El tema más interesante. Acá el tema 8. Tal vez ahí se puedan montar algunas cosas en vez del MATLAB. Y en vez de matemática, se van a montar algunas cosas con Arduino, ¿no? Para poder hacer algo básico, ¿no? Si les vuelvo a repetir, cumplan los puntos. No se compliquen haciendo cosas difíciles, ¿no? Pero que cumplan los puntos. No sé si tienen alguna otra consulta, Joven. Ingeniero. Sí. En mi caso, por ejemplo, me tocó el capítulo, el tema 8. ¿Es ese de aplicaciones? Sí, ese. Ingeniero, ahí dice, edición digital de video y audio mediante software, dice, ¿no? Flash, Micromedia, Adobe Premiere. La puedes utilizar, puedes utilizar otro programa más moderno que es también. Porque está Filmora, creo, también. Está Filmora, está Camtasia, ¿no? Que vos querrás explicar. Entonces, tengo que explicar este programa. Un video sencillo que está dedicado. Programas de edición digital. Claro, pero en tu informe tiene que estar la teoría, ¿no? La teoría. Y ya cuando vos haces tu exposición, ahí ya mostras, ¿no? Una pequeña edición. Pequeña, ¿no? Pequeñita. Ya, ya. Perfecto, Ingeniero. De acá haces un ejercicio en Malapa, procesamiento de señales. Acá puedes poner un Arduino que mira temperatura, presión, ¿no? Y acá en Ingeniería de la Médica, puedes hacer el mismo Arduino que haga algo básico. Por ejemplo, no sé si puedes conseguir este... Creo que hay unos puntores de pulso, ¿no? Sería lo más básico, ¿no? Dije, mira, digamos, el pulso ya está, ya cumpliste con los cuatro puntos. Ya, Ingeniero. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, yo quisiera hablar de la parte que me tocó. Ya. Mayormente lo veo casi como fuera un poco más teórico. ¿Qué tema te sacó? Un circuito integrado. ¿Qué tema te sacó? El 7. ¿Este? Ya. Dice representaciones numéricas y componentes de hardware, ¿no? Aquí, por ejemplo, en representaciones numéricas, no hay que hacer cosas con MATLAB. Mi componente de hardware, yo no te voy a... Exigir, digamos, que hay componentes avanzados para hacer este... Hay microprocesadores para hacer representaciones numéricas. Esto lo puedes hacer con un alumino tranquilamente. Una pequeña... Una pequeña procesada de instrumentos. La familia del circuito integrado, con procesadores y tales señales, esto es totalmente teórico. Tienes que conseguirte imágenes, familias, tal vez algún video que explica, ¿no? Porque esto no te va a comprar con una familia entera, ¿no? De procesadores digitales. Sí, 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 sí. Y me da... Y estos procesadores de señales de video también tenés que explicar que son hardware esto. Son equipos que ya están hechos para eso, ¿no? Acá vos podés hacer una... Como tu Arduino, podés hacer estas dos partes. Pero, en último caso, que es un hardware que ya lo hace, ¿no? Que no es tu Arduino lo óptimo, ¿no? Pero es lo que tenés tanto... Bueno, no está en tus condiciones. No sé si me entiendes. No lo estoy entendiendo muy bien. Con el Arduino que tengo, ¿cómo lo voy a presentar a estos procesadores de señales? Bueno, el Arduino se le puede cargar un algoritmo que haga procesamiento de señales, procesamiento digital de señales. Tienes que conseguir ese algoritmo y hacerlo correr y mostrarlo en funcionamiento. Entonces, ese mismo Arduino, vos le podés cargar un algoritmo que procese un pequeño video, ¿ya? Que le quite el audio, que lo suba, que le va. Eso te lo tenés que conseguir de internet, digamos, ¿no? Entonces, eso sería nuestra demostración. Pero, obviamente, tenés que mostrar fotos o algún video de la familia real, digamos. Hay familia, hay equipo, que vos te compras para hacer los señales de video, que son carísimos. Y eso no te lo vas a comprar, digamos. No hay que hacer algo que lo estimula. No sé si me entiendes. Sí, sí, ya lo estoy entendiendo, ¿ya? ¿Ya? Porque no, no, estos son carísimos, estas cosas. Ya, y... Sí. Pero el Arduino puede hacer algo chiquitito, digamos, que hace eso. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Viendo así desde el punto de vista de que dijimos que le íbamos a avisar, por ejemplo, yo podría avisarle primero y, o sea, comenzar con lo que son las aplicaciones, pero creo que conviene que sea mejor así de manera secuencial, ¿no? Eso, obviamente, sería lo ideal, pero no lo quiero perjudicar, ¿no? Imagínese que usted lo tenga listo y uno que esté arriba no lo tenga listo. Y se me acaba el tiempo de presentar la nota y usted sabe que si no presenta en fecha me multa. Entonces usted queda aplazado esperando lo que el otro presente, ¿no? Sí, tiene razón. Mejor no. Sería lo ideal y si se puede, sí, digamos, se lo realizan ustedes, digamos, el último mes, pero si lo tiene y ve que no hay futuro en el resto de los compañeros, de una vez, ¿no? Sí. ¿Otra consulta, Juana? Sí. ¿Algo más que quieran preguntar o está claro, al menos? Bien, parece que no hay, no hay más consulta, ¿no? ¿Qué consulta que tengan pueden hablar o escribir en el chat también? Ya, eso sería la presentación de la materia. A partir del día miércoles a las 3, ya ya empezaría presentándoles el tema 1, después el 2, después el 3. Quedamos una fecha en el mismo horario de clase para tomarle un examen presencial de los 3 temas. Ya con los videos subidos, eh, subidos al grupo. Aparte les voy a pasar material, ¿no? Les voy a pasar algunos libros para que ustedes mismos hagan sus temas. Y, aunque también a ustedes los milenials les gusta todo más resumido y directo, pero pueden leer ahí un poco. Ya, eh, van a tener los videos en el canal con el, con lo mismo que se ha explicado, ¿no? No sé, se toma su, su examen y ya, ya se ha jugado ya 50 puntos, ¿no? Ya es su presentación de, de su tema los otros 50, ya para tener los 100 puntos, ¿no? De la materia. No sé si queda alguna consulta o ya nos vemos nomás el siguiente, el siguiente miércoles. No sé si queda alguna consulta o ya nos vemos nomás el siguiente.